La orden de detención del dictador Maduro, sabemos que ya se han cumplido todos los elementos formales de la investigación que además de las torturas que han sido documentadas ¡Los están rodeados, señores! ¡Mírenlos! ¡Muy bien! ¡Señores! ¡Los están rodeando nuestros hijos! ¡Señor, vete en tu... ¡Mírenlos! ¡Mírenlos! ¡Señores! Lo que va a pasar en Venezuela el día de hoy va a marcar la historia de ese país Yo sé que mucha gente quiere saber qué pasa, casi de ello no se olvide, más adelante le voy a decir pero tengo que explicarle que la situación está demasiado fuerte y no hay tiempo para explicar esto Déjenme decirle, ustedes saben que el día de hoy es 28, ¿verdad? Que fue el día que María Corina Machado y el Mundo González convocaron para hacer lo que era la marcha pacífica que ustedes saben que no va a ser una marcha pacífica porque ya la gente está cansada ya hace un mes de que Maduro se robó las elecciones y no ha pasado nada y que solamente envían órdenes de captura y nadie sale por el dictador entonces el pueblo se reveló, señores, así como ustedes escuchan y al día de hoy va a ser en la calle, hacer lo que tiene que hacer yo tengo videos aquí, como ustedes escuchan de militares hablando que nos van a apoyar al régimen que el día de hoy van a darle la espalda a todas estas ideologías y todas estas cosas que se las mostrarán más adelante pero oigan, este video ustedes lo van a ver a las 4 de la tarde pero créanme que esta es la punta del iceberg lo que ustedes van a ver porque yo sé que lo que va a pasar hoy es demasiado grande si ustedes ya ven este video ya y termina de verlo vaya a ver otro que posiblemente ya a las 5 o a las 6 saliendo de lo que esté pasando porque ahora que estamos tempranito pero yo sé, señores, que la cosa se va a poner más fea ahorita quiero decirles de ahora para que vayan entendiendo que Anonymous, los hackers, le tumbaron todo el sistema de luz, de electricidad allí en la noche a Maduro que van a estar viendo fotos seguro de fondo ahí pero escuchen esto porque esto viene potente, señores ustedes saben que este tipo, Eric Sprintz que es el líder de Blackwater está dispuesto a invadir Venezuela él lo ha confirmado muchísimas veces y tengo que mantenerle un videíto de eso más adelante el cual vamos a recibir ese video porque está demasiado interesante sobre algo que él habló y dijo sobre Venezuela de que ya confirmó de que lo va a hacer pero ustedes tienen que escuchar esto porque esto me da muchísima risa Eric Sprintz solamente le pidió 100 millones de dólares, señores al gobierno de Estados Unidos para invadir Venezuela ustedes saben que para el gobierno de Estados Unidos es como quitarle un pelo a un gato pero oigan esto porque esto está interesante Eric Sprintz dijo que eso es solamente el 50% de lo que se va a llevar a cabo porque importa aviones, submarinos, esas cosas se va a dar más dinero de ahí y el gobierno de Estados Unidos rechazó esta petición y dijo que no, que no le va a dar ni un peso a Eric Sprintz para invadir a Venezuela y saca a Maduro pero oigan esta noticia que esto sí me da risa dice que por error el gobierno de Estados Unidos le depositó 200 millones de dólares a los terroristas, señores de Hamas así como ustedes escuchan a los de Palestina entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que dice que por error dice que a los terroristas tú le has depositado 100 millones de dólares y a Eric Sprintz que trabaja para tu ejército que te está pidiendo para liberar Venezuela 100 nada más la mitad tú se lo niegas esto es lo que dejen claro señores de que el gobierno de Estados Unidos actualmente el gobierno de ahora, el Joe Biden y el de Cámara que viene están gente promoviendo este tipo de cosas están promoviendo el terrorismo señores no quieren apoyar a la derecha pero esto no es lo grave señores lo grave bien y ahora vamos a escuchar esto que no lo digo yo esto lo voy a decir el mismo Nicolás Maduro señores que se está rumorando que el día de hoy 28 no va a ser solamente una marcha ni una protesta va a ser un golpe de Estado así como ustedes escuchan a la soberanía no a la soberanía de Venezuela al desgraciado Nicolás Maduro porque ustedes saben que el voto popular de Venezuela dice quién fue el ganador pero vamos a escuchar la palabra de Nicolás Maduro que esto fue tan grave lo que está pasando el día de hoy que toda la gente se ha manifestado en contra de Maduro que Maduro señor incluso salió a hablar y dijo que si da un golpe de Estado el día de hoy las cosas se van a poner fe en Venezuela vamos a escuchar esto estamos enfrentando en esta etapa un golpe de Estado el golpe de Estado que aún a esta hora se intenta contra nuestro país es un golpe contra el Estado no solo es un golpe de Estado es un golpe contra todo el Estado es desconocer los poderes públicos constitucionales legítimos es desconocer las leyes porque esta persona que encabeza el golpe de Estado desde una cueva escondido Edmundo González Urrutia muy cobarde que encabeza un golpe de Estado y se esconde en una cueva desconoce el poder electoral desconoce el poder judicial se da el tupeo de desconocer a la Fiscalía General y al poder moral él cree que está por encima de las leyes de la Constitución ¿cómo se llama eso? fascismo lo mismo creyó en su época los musulmanistas los nazis de Hitler los franquistas los pinochetistas lo mismo creyeron se creyeron por encima de leyes sociedad constitución poderes una persona que se crea por encima de los demás de los poderes públicos ¿quién de ustedes que me veo me escucha a ser citado por un tribunal para que comparezca hasta un tema dice no reconozco el tribunal y punto eso se llama contumacia rebeldía frente al Estado en todas las leyes del mundo ellos pretendieron agarrar pistolas con criminales y resolver esto a plomo matando gente ¿qué hubiera pasado se hubiera asaltado el poder? ¿cuántas personas hubieran perseguido y asesinado? puede estar esa persona por encima del juez y de la ley eso es lo que está haciendo este señor cobarde criminal en el Salvador que mató padres jesuitas que mató monjas en el Salvador con los cuadrones de la muerte el señor el mundo González que está escondido en una cueva que no le da la cara ni a sus propios seguidores es un desgraciado es un desgraciado señor Nicolás Maduro ven como él claramente le atribuye toda la cosa que le está haciendo al mundo González cuando este mundo sabe que todos los secuestros y todas las torturas son de parte de su dictadura pero vamos a escuchar esto señor porque este video se pone que es más interesante este video se llamará dimintiendo el régimen miren como el día de ayer lejote de que se llevaron la luz en Venezuela en la noche y el día de hoy va a ser peor porque ya Anónimo simplemente estaba probando como funcionaba la cosa ayer y vean como Anónimo le tumbó la luz ayer a Venezuela y lo va seguramente a hacer hoy la protesta en la noche porque me dicen que Nicolás Maduro no durmió señor el día de ayer viendo que se fue la luz y todo eso pensó que era un ataque que iba a haber ya de Estados Unidos pero vamos a mostrarle esto donde Diotado Cabello salió asustado habla rápido sobre el ataque que hubo y dijo que esto fue un ataque terrorista que esto y que lo otro que no se va a quedar así vamos a escuchar lo que dijo Diotado Cabello así como ustedes oyen cuando Anónimo tumbó la luz en Venezuela noche justo pues escaso tiempo a la preferido a las 7 y 16 19 y 16 de esta noche un ataque terrorista al servicio eléctrico nacional esto ubicado específicamente en la línea 765 que comprende desde Valladolid a Valencia y que ha afectado a los estados Táchira Mérida Barinas Zulia Falcón Nueva Esparta y parcialmente sectores de La Guaira Miranda y Caracas fíjate que que esté una estrategia que constantemente sectores opositores enemigos de este país enemigos de nuestro pueblo han utilizado para tratar de hacernos daño para tratar de afectar a la población para hacer que el entusiasmo la alegría de nuestro pueblo se vea yo no entiendo si no es como esta gente puede vivir una mentira diciendo que el entusiasmo del pueblo que la alegría vaya a ser afectada además usted sabe que ni el diablo quiere saber de ustedes ustedes saben que la poca gente que le queda a ustedes son porque lo tienen comprado o amenazado pero señores esto no es nada Diosdado Cabello es un sinvergüenza aparte de que fue nombrado el ministro de que si yo que le voy a mostrar eso más adelante que lo nombraron un cargo grandísimo y que defensor de la paz oigan esto Diosdado Cabello defensor de la paz pero estos son los finales un hombre señores que ha torturado y le ha quitado la vida a muchísimas personas en Venezuela y eso no es lo lindo que lo que les voy a contar es esto que me da risa miren este videito esta foto disculpenme que me ría pero esto da mucha risa señores dicen que supuestamente hay un bloqueo en Venezuela pero miren donde hay una Cybertruck en Caracas señores adivinen de quien es yo creo que ustedes me dan de quien es del mismo Diosdado Cabello entonces dije que si supuestamente hay un bloqueo que no lo dejan entrar que un bloqueo de parte de sonido y de Elon Musk de la compañía de Elon Musk porque hay una Cybertruck y el compró una Cybertruck para que no vengan a hablar más de bloqueos señor esta gente se está dando una vida de lujos mientras el pueblo venezolano está sufriendo el señor Anónimo hackeó la 12 de vato de Nicolás Maduro y dijeron señores que hay oigan escuchen esto porque ustedes se van a caer para atrás más o menos 12 mil millones de dólares se han robado a Nicolás Maduro de Venezuela eso es más o menos un cálculo que hicieron en estos 10 años que se yo 13 años que van de dictadura se han robado más de 12 mil millones de dólares entonces como carajo el pueblo no va a estar pasando hambre que 12 mil millones de dólares donde quiera que lo pongan son 12 mil millones todo ese petróleo de Venezuela se lo ha robado este señor que ustedes ven aquí de fondo y aún así hay personas que tienen el descaro y la cachaza de defender a este sinvergüenza esto es de verdad demasiado triste señores como una sola persona quiera todo para él solo y deja a su pueblo pasar hambre pero como yo les digo a ustedes esto no va a durar mucho señores esto no va a durar mucho tengo que montarle a ustedes ahora para que vean donde un militar de alto rango ha dicho que no va a apoyar a esta sinvergüenza de Nicolás Maduro y ha llamado a los otros militares que son compañeros de compatriotas a que dejen el dictador a un lado como él lo hizo y que apoyen a María Corina Machado y a Mundo González vamos a darle este videito para que maldito el soldado que apunte las armas contra su pueblo les habla el comandante Alexis Ramón Gómez Aponte oficial del ejército bolivariano egresado de la academia militar de Venezuela el 5 de julio de 1996 integrante de la promoción general de brigada José Florencio Jiménez he cumplido distintas misiones de comando dentro y fuera de la fuerza armada igual dentro y fuera de Venezuela trabajé durante 10 años en la guardia de honor presidencial desempeñándome como oficial jefe de seguridad personal del comandante Hugo Chávez capacitando adiestrando y entrenando al personal de la escolta presidencial fui el primer oficial ascendido al grado de teniente coronel de comando el 5 de julio de 2013 en la república de Nicaragua por Nicolás Maduro en quien creí y confié hoy 27 de agosto de 2024 hago un llamado a todos mis compañeros de armas oficiales generales oficiales superiores oficiales subalternos tropa profesional y tropa listada de toda nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana para que desconozcan y no solamente desconozcan sino que condenen enérgica y contundentemente este régimen tirano tramposo asesino cobarde y terrorista que hoy enluta nuevamente nuestra patria Venezuela el llamado también es a mis compañeros y amigos de la guardia de honor presidencial ustedes quienes me han comunicado su descontento inconformidad e impotencia porque ustedes también son pueblo es el momento histórico de colocarnos del lado de la verdad y la justicia y hoy debemos gritar más fuerte que nunca leales siempre traidores nunca pero no leales a un gobierno tirano y asesino que masacra su pueblo y en nombre de la paz la democracia y la libertad apuñalan la democracia la paz y la libertad sino por el contrario debemos ser fieles a nuestra esencia militar a nuestros valores a nuestro juramento a nuestra familia y jamás traidores a nuestro pueblo así como ustedes acaban de escuchar señores este hombre le ha dicho traidor a todo a todo militar lo ha maldecido que levante sus almas contra el pueblo y totalmente tiene la razón pero señores yo lo tengo en este videito donde esta persona que es una persona bien importante sobre política y todo eso ha hablado sobre este tema y ha dicho ya que la única solución a esto es que se intervenga y se saque a Nicolás Maduro vivo o muerto vamos a escuchar esto se han ido a las votaciones han habido manifestaciones hay detenidos hay represión ya hoy por hoy se ha consolidado un estado fallido en Venezuela un estado opresor y la única forma de acabar con esto es que el presidente electo le solicite al mundo la cooperación para poder identificar o trabajar con una fuerza multilateral internacional que sea capaz de actuar y que vaya directo al arresto de los generales y los almirantes insurrectos y cuando digo insurrectos es porque esos generales y almirantes están desconociendo el mandato del pueblo porque ellos eligieron un presidente y han decidido apoyar a un dictador además de la detención de la detención de estos generales y almirantes esta fuerza debe trabajar también en la extracción del dictador yo estoy seguro que eso está en la mente del presidente electo de María Colina Machado y es a mi manera de ver hacia yo digo señora que este tipo tiene totalmente la razón tiene mi apoyo y así como yo le digo a ustedes tiene que el pueblo venezolano no puede quedarse una sola persona en su casa hoy todo el mundo salga para la calle a manifestarse y le voy a decir una cosa la estrategia que utilizaban la última vez no funcionó que fue de agarrar bueno funcionó pero no totalmente de juntarse en toda la ciudad del mundo tienen que juntarse en un solo lugar juntos digan vamos para Caracas todo el mundo para Caracas porque miren que pasa si se juntan entre las ciudades no van a hacer tanto y ahí la posición perdón y ahí el régimen va a agarrar y va a tomar captura va a tomar foto y va a decir no que no son tantos que son dos o tres haciendo bulla tienen que juntarse todo porque que pasa hubo una marcha señores más de 7000 personas el pasado 17 si no me equivoco y dijeron que eran dos o tres personas pero que pasa que estaban en lugares diferentes eso fue lo que pasó tienen que juntarse todos en el mismo lugar y si es posible derrumbar el palacio de Miraflores pero que se sepa que el pueblo no está contento con la maldita decisión que tomó Nicolás Maduro porque esa decisión no fue del pueblo pero bueno si no me muestro videíto apoyando aquí a Venezuela todo lo que esté pasando en la tele se lo va a estar trayendo que es lo que le digo la cosa se pone fea el día de hoy ya el pueblo está harto de Nicolás Maduro bye bye señores gracias